Otro tema hecho policial, también pornografía, distribución entre los niños. Esto fue lo que motivó tres allanamientos que se concretaron el pasado sábado en Pasaje Francia, en la avenida Estados Unidos y en el barrio La Prida. Allí hubo detención de personas, se secuestraron elementos electrónicos como pendrives, computadoras, notebook, también teléfonos celulares. Entonces, estuvimos allí y obtuvimos esta información al respecto por parte del fiscal que entiende en este tipo de causas, Martín Cárcamo. El delito de grumin es aquella circunstancia que se prevé como delito en la cual personas mayores de edad, a través de medios tecnológicos, de redes sociales, entran en contactos con menores de edad a efectos o con el propósito de llevar adelante conductas de tipo sexual. Es lo que ha ocurrido aquí en el presente caso y en base a las evidencias que teníamos reunidas hasta el momento requerimos allanamientos a efectos de poder secuestrar elementos tecnológicos para posterior peritaje a fin de justamente acreditar estas circunstancias. ¿Los sospechosos son mayores de edad? ¿De qué edad? ¿Y la víctima qué edad tenía? Sí, en principio son dos personas las sospechosas, dos hermanos de 39 y 24 años de edad respectivamente. La menor de edad en la actualidad cuenta con 13 años y la hipótesis de investigación es que estos hechos vendrían ocurriendo desde aproximadamente hace un año y medio, es decir, cuando la víctima contaba entre 11 y 12 años de edad. ¿Qué hacían estos hombres? ¿La amenazaban? ¿Qué tipo de contenido le pedían a través del celular? Concretamente mucha cantidad de diálogos de contenido sexual, de sexo explícito que le pedían que esta menor practicara y también el requerimiento de imágenes de contenido pornográfico respecto de la víctima. ¿Después estas imágenes ellos las compartían o las tenían en algún lugar? Bueno, es lo que están ustedes ahora investigando. Exactamente, es materia de investigación, corresponderán ahora efectuar los peritajes informáticos a estos elementos secuestrados a fin de determinar si se trataba tan solo de esta, la única víctima o en el caso de existir más víctimas y también a su vez qué tareas desarrollaron en relación a una vez recepcionado ese material de pornografía infantil, si a su vez era redistribuido, lo cual agravaría la conducta, la imputación en contra de estas personas. ¿Esperan que aquellas personas que también ya han sido damnificadas en este caso, que se enteren a través de sus hijos, se acerquen aquí a la fiscalía? Sí, en concreto básicamente esa sería la situación y por sobre todo de todas las cosas llevar un adecuado control parental, en concreto así se lo denomina, respecto al contenido de las publicaciones que efectúan los adolescentes a través de sus redes sociales. En este caso, ¿cómo detectaron el delito los padres de esta menor? En concreto fue justamente a partir de una revisión que una hermana menor de edad de la víctima hizo del teléfono, hizo este hallazgo e inmediatamente se lo comunicó a la madre. O sea que en este caso hay que tener en cuenta eso, revisar los teléfonos y también guardarlos, por lo menos para no entorpecer la investigación. Sí, en concreto es prueba, todo lo que pueda contener un teléfono celular es prueba, de manera tal de que hay que mantenerlo de la manera más inalterada posible, porque de allí pueden surgir grandes avances en las investigaciones. Como primera medida y lo segundo esto de eventualmente, digamos, periódicamente llevar un control de con qué personas se vinculan digitalmente los menores de edad. ¿Las penas previstas en el código de qué año hasta qué año van? Específicamente para el delito de grumines de 6 meses a 4 años de prisión y eventualmente, digamos, concurre este delito con la comisión de delitos en general de mayor gravedad que aumentan la cantidad de penas. Gracias. Gracias.